Ese señor, Vladimiro Montesinos, es un delincuente, un traidor a la patria y debería morir en la cárcel por engañar a los peruanos. Hola amigos, ¿qué tal? Norma Yarrow respondió a Vladimiro Montesinos, IDL y a Diario La República, asegurando que tomará acciones ilegales, pues su apellido no lo van a ensuciar. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. IDL Reporteros a través de su cuenta de Twitter reveló dos nuevos bloody audios que corresponden a conversaciones telefónicas entre Vladimiro Montesinos y Pedro Rejas, grabadas en momentos diferentes de la conspiración desde la base naval del Callao. El comandante EP, Pedro Rejas Tatahi, contó al diario La República que Vladimiro Montesinos lo buscó durante la campaña electoral con el interés de apoyar a la candidata Keiko Fujimori. En el primer audio, Vladimiro Montesinos insiste en la solución de pactar con soborno a tres magistrados del JNE a través de Guillermo Sendón. Para ello, el exjefe del CIN sugiere buscar financiamiento de Dionisio Romero, Arturo Woodman o Rafael López Aliaga. En el segundo audio, Vladimiro Montesinos plantea acudir a la CIA para que ésta haga actuar al gobierno de los Estados Unidos en favor de Keiko Fujimori. Mira, ellos lo que tienen que hacer es ir a la embajada de Estados Unidos y hablar con la inteligencia de la embajada, llevarle toda la documentación del fraude. O sea, ahorita, ¿quién tiene todo eso para que se van a llegar? Lo tiene, pues la Keiko tiene eso. La virtual congresista de renovación popular Norma Yarrow a través de sus redes sociales se defiende y culpa directamente a Vladimiro Montesinos y de él y el diario La República por vincularla con un asqueroso plan. Además, Norma Yarrow aseguró que tomará acciones que sean correspondientes y no permitirá que ensucien su apellido. Yarrow también señaló que no podrán callarla y seguirá defendiendo la democracia. Por esos audios que están circulando, primero no soy la Yarrow, no soy una cosa, soy Norma Yarrow Lumbreras, mi DNI es 10806296, soy una señora. Lo segundo, ese señor, Vladimiro Montesinos, es un delincuente, un traidor a la patria y debería morir en la cárcel por engañar a los peruanos. Tercero, por mi amistad con Rafael López Aliaga, no pueden vincularnos a este asqueroso plan que tiene IDL y el panfleto de la República. Tomaré las acciones legales que sean correspondientes, pero mi apellido no lo van a ensuciar, tampoco van a callarme, porque soy una peruana que va a seguir defendiendo la democracia. La virtual congresista no quiere que la metan en estos problemas, pues su imagen se vería afectada. ¿Crees que pese a no estar confirmado, ella se vería afectada? ¿Tiene derecho a exigirlo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Norma? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video, si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima, chao chao.